Eso sí, con mucho cariño. A ver, ¿dónde está la pareja que baila a todos los ritmos? A ver, que alce la mano. ¿Quiénes tienen permiso? ¿Quiénes van a estar hasta las dos de la mañana? Hasta las dos de la mañana. ¡Cuatro de la mañana! ¡Eso! ¡Seis de la mañana! Hasta las seis de la mañana. ¡Ocho de la mañana! ¿Quiénes no se van a recoger? A ver, que alce la mano. Pero, a ver. Es un abrazo, ¿eh? A ver, la pareja más alegre, ¿cuál es? ¡Ah, yo no hay! ¿Dónde está la cholita más sexy? La cholita que tiene dos. Jaurito, ojo morete. De parte del esposo, ¿eh? ¿Y esto qué dice? ¡Así! ¡Mamestro! ¡Con todo el sentimiento del coro boliviano! ¡Returna! ¡Ey! ¡Ey! ¡Crisas! ¡Ay, ay, ay! ¡Chocita, María! ¡Papateando! ¡Ay, ay, ay! ¡Papateando! ¡Esto es Bolivia! ¡Carajo! ¡Zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Cómateo! ¡Rompe el piso! ¡Rompiendo zapato, rompiendo zapato, rompiendo zapato! ¡Rompe el piso! ¡Rompe el piso! ¡Rompe el piso! ¡Vamos a pateando! ¡Vamos a pateando! ¡Vamos a pateando! ¡Ay, ay, ay! ¡Zilo Mañanero! ¡Guachataví! ¡Qué deseo! ¡Suscríbete! ¡Qué deseo! ¡Suscríbete! ¡Es de zapateadito! ¡Mas fuerza, mas fuerza, mas fuerza, mas fuerza! ¡Todo es el boliviano de corazón! ¡Epa! ¡Zapateando! ¡Salud, salud! ¡Una chelita! ¡Vamos, todos! ¡Más fuerza, mas fuerza! ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Eso se hace, 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 hace ¡Más fuerte! 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 Sofía, dos, tres. ¡Eso! Ni duda cabe, los residentes bolivianos acá en Sao Paulo,